Oye papi, ven pa'ca Voy a decirte algo y nomas lo voy a decir una vez Dame mi puto dinero, dame mi puto dinero No ando jugando contigo, no ando jugando contigo Dame mi puto dinero, dame mi puto dinero Ven pa'ca, mírame, escúchame Yo no sé pa' qué vienes a chingar No necesito energía negativa Negativa, negativa, negativa Deja mi presencia, ponte las pilas Yo soy diva, tú eres hermosa Voy a decirte algo y nomas lo voy a decir una vez Dame mi puto dinero, dame mi puto dinero No ando jugando contigo, no ando jugando contigo Dame mi puto dinero, dame mi puto dinero Voy a decirte algo y nomas lo voy a decir una vez Dame mi puto dinero, dame mi puto dinero No ando jugando contigo No ando jugando contigo Dame mi puto dinero Dame mi puto dinero